Hola, soy Santiago, él es Apolo, Zaya, y vamos a conocer La Laguna. Yo vengo de Argentina, pueblo ahí de Roque Pérez, la provincia de Buenos Aires. Nada, nada, es un poquito, es como toda la Argentina. Bueno, acá dicen que es bravo el calor, pero el de allá también es bastante bravo, así que nada, también, ahora acá estoy contento. Apolo hace un año y un mes salió de un criadero. Y bueno, y nosotros lo adoptamos de ahí, del refugio. Yo tengo de abonada aproximadamente como unos 20 años. Soy abonada, yo creo que unos 12 años, aficionada 100% de corazón. Nosotros nos conocimos precisamente ahí en el viejo Corona. Hace aproximadamente 32, 33 años más o menos. Guadalupe Santi, una calurosa bienvenida a nuestra tierra, mija. Esperemos que sientan el calor de nuestra gente, tengan la seguridad de que vas a ser plena y completamente bien recibido por la afición. Ya lo sentimos un poco el otro día en el estadio cuando llegamos, la verdad que nada, que nada, muy contentos de estar acá. Muy, muy típico de aquí de nosotros, las gorditas. Sí, ya las he comido. O sea, ¿no las has comido? Sí, sí, me las he asomprobadas. Ya, pero no son gorditas. Ah, esas no son. Entonces nos comimos todavía. Nos comimos. Uy, se va a hacer lagunero esta criatura. Le falta probarlo bueno. Una reliquia es un rosario que se le hace al busan y dentro del rosario la reliquia es hacer comida para las personas que hacen. Eso es la reliquia. Anda o ande. Cada vez que algo nos asombra decimos anda o ande. Anda, te la bañaste. Nos pala es lo mismo que vayas. Te camasaste con lo que acabas de hacer. Sí, anda, mira la patada que pegaste. Exactamente. Moyote es otra palabra que te vas a encontrar muy seguido aquí que es un mosquito. Ahorita en tiempo de calor va a haber muchos mollotes que vienen siendo los mosquitos. Pero aquí con nosotros la palabra es mollote. ¿Pichar? A ver. ¿Ese es el verbo que se utiliza cuando las compras o le gustas cualquier cosa a una persona? Por ejemplo, ahorita, ahorita, nos están pichando la bebida. Bien. Ellos son los que van a pagar pichar para otros es, te invito, pero si te invito, te picho. Perfecto. Bien. ¿Usted se lo va a pichar? No. Santos. Reburujado. Reburujado. Reburujado es como si fuera complicado. Bien. Pero también es una palabra muy común de aquí de nosotros. ¿Cuál? La palabra laburar. ¿Laburar? Allá es muy normal laburar, laburo desde trabajo. Aquí con nosotros es ir a la chamba. Ah, claro. Cuando entramos a fases finales, normalmente, aquí a donde vamos caminando, aquí derecho, es la fuente del pensador. Es donde la gente recurrimos a hacer los festejos de que vamos bien, de que vamos avanzando. O sea que me trajeron para decirme, bueno, este torneo, este torneo tenemos que descargar, ¿eh? Bien, bien. Ojalá, esperemos. Cuando hemos ganado los campeonatos, se hace un desfile y todo el camino vas a encontrar gente, sino hay gente que le hacen vallas para el camión. Ah, está bueno, está bueno que sea así porque, al fin y al cabo, los dos queremos lo mejor para el club, los relacionados y nosotros, entonces, ojalá que puedan caminar por acá bastante seguido este año, pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible para que pase. Personalmente, me da mucho gusto haberte conocido un poco, eres una persona súper agradable y pues ahí te esperamos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas ganas. Gracias. Nuevamente, Santi, la bienvenida a nuestra tierra, que sientas todo nuestro calor y todo nuestro cariño, así como te lo vamos a dar, queremos que tú nos lo des a nosotros. Primero Guerrero. ¿Me quieres dar beso? ¿Me quieres dar beso? ¿Eh? ¿Me quieres dar beso?